Bien, el día de hoy vamos a estudiar el triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales. El triángulo ABC, observamos que AB tiene la misma medida que el lado BC, entonces este es un triángulo isósceles. Pero también podemos decir que un triángulo es isósceles, podemos decir también que un triángulo es isósceles cuando el triángulo ABC tiene dos ángulos iguales. O sea, un triángulo es isósceles porque tiene dos lados iguales, un triángulo es isósceles cuando tiene dos ángulos iguales. Ahora, también hay un triángulo especial. Dice, un triángulo es isósceles cuando este triángulo tiene dos alturas iguales. Por ejemplo, en este triángulo yo trazo esta altura y luego trazo acá otra altura. Y si nosotros observamos, por ejemplo, que esta altura es igual a esta altura de acá, entonces este triángulo también es isósceles. Hay otro caso también de un triángulo isósceles. Por ejemplo, que es lo que pasa si nosotros observamos este triángulo, por ejemplo acá, observamos este triángulo donde una de las alturas del triángulo, en este triángulo ABC, por ejemplo, yo trazo la altura, yo trazo la altura, yo trazo la altura, pero además de ser la altura, me doy cuenta que estos ángulos son iguales. Entonces, también ya puedo afirmar que este es un triángulo isósceles. Otra manera de reconocer un triángulo isósceles es, por ejemplo, si tenemos un triángulo, si tenemos un triángulo, triángulo ABC, una vez de por acá, un triángulo ABC, y observamos que al trazar la altura de este triángulo, al trazar la altura de este triángulo, esta altura cae justo en el punto medio. Entonces, también ya podemos afirmar que este es un triángulo isósceles. Estos son algunos de los casos que se presentan frecuentemente en los problemas y donde nosotros tenemos que reconocer inmediatamente cuál de estos es un triángulo isósceles.